Cuando un corazón quiere Cuando un hombre está solo Es un caminante por el mundo sin cesar Pero con su familia Su casa siempre será un buen hogar La canción de un guajiro Siempre ha sido un cuento de verdad Un refrán de la vida Que algo te enseñará Lo mejor del futuro Es la sorpresa que traerás Así sea hoy o mañana No lo dudes jamás Lo que más uno quiere A veces se olvida apreciar Pero cuando lo pierdes Seguramente se extrañará Un día me dijo un gallego Que el hombre pobre de verdad Es el que vive una vida Sin poder disfrutar La historia de un pueblo De algún día se hablará El rencor en su alma Le darán libertad Cuando un corazón quiere Es un fuego cual es muy difícil de apagar Como la voz de una patria Cuando habla se debe escuchar Cuando habla se debe escuchar Cuando habla se debe escuchar Cuando habla se debe escuchar